¡Muy buenas noticestos! Aquí soy yo, Supremo, y se han venido a otro vídeo de GACO, chavales. En el día de hoy estamos aquí en el canal, como podéis ver, como dice la miniatura, como dice el título, ya lo sabéis, y estaremos haciendo un vídeo de cómo instalar un, por así decirlo, un complemento que se te instala en la PC y te desbloquea más FPS, ¿vale? No sé si funcionan todas las PC, mi PC me funciona de maravilla. Hasta todos estos últimos directos que han visto he estado jugando siempre a 60 FPS, y como podéis ver ahora, si entramos, ven 240 FPS, chavales. GG, vamos a pasar a eso, chavales, no tiene mucho, mucho, lo voy a ponerle abajo en la descripción el link directo y es súper fácil, ¿vale? Ahora les voy a enseñar cómo es. Bueno, chavales, ya estamos aquí. Este sería haciendo el link que lo voy a dejar en la descripción directamente y aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Download para 64, download para 32 bits. Si tienes una PC de 32 bits, aquí, si tienes una PC de 64 bits, aquí, súper fácil, como eso. Lo único que tienes que hacer es darle click y automáticamente se te va a descargar. Es rápido porque no pesa nada. Lo abres, le das doble click, te va a salir como esta ventanita. A ver, papá, no cojas miedo, te va a salir esta ventanita. Obviamente voy a quitar ahí... Bueno, que aquí no sale nada, solo te dice versión de Windows y ya está. ¡Ja! Me dio una mierda. Bueno, pensé que salía el IP porque este no es del IP. Si tú pones IP, sale del IP. Bueno, gente, se sale esta ventanita de CMD y prácticamente ya está. No tienes que tocarme nada, no tienes que asustarte. Se te instalará aquí abajo, dice Roblo, FPS un bloque. Y ya está, chavales, ya estaría jugando con los 240 FPS. Sí, claro, si tu PC los corre, si tu PC no es muy buena, vas a jugar a más de 60, claro. Obviamente vas a ir a más de 60, chavales. Como puede ver el video, vas a ver a más de 60. Ahora vamos a pasar a una partida pública y ya veréis. Obviamente no lo van a anotar rápido en el video, pero sí lo vais a anotar rápido en su PC, ¿vale? Vamos a pasar a jugar. Bueno, antes que nada, también le digo, chavales, que tienen que tener lo gráfico al medio. Bueno, ya esto está ganado ya. Tienes que tener lo gráfico al medio. Hostia, esta gente tiene un buen nivel, ¿eh? Acaban de ver el nivel que tienen esas tías que acaban de ganar. 100 y pico y ahora 177. Ojo, un poco de broma. Debes poner lo gráfico de Roblox en 0, chavales. Si queréis ir bien, debes poner lo gráfico de Roblox en 0, chaval. Como pueden ver, esta chica, no sé si te enraja, pero anda súper mamadísima ahora mismo. Todos los que están aquí están ultra mamadísimos. Y yo no juego de hace 10 años, por lo menos. Nada, que va. Es que acabo de entrar y tengo que calentar, chavales. Tengo que fucking calentar, baby. ¡Mamá, mamá, mamá! Este es el móvil. Ponen el sonido de juego, daño. Vamos a poner el sonido de juego, chavales. Un segundito. Ya está. Vamos allá. Matamos hasta este ahí. Vamos hasta este ahí. Estoy aquí, baby. El librito de mierda este, tío. Voy a matar a aquí. ¿Lo mato? No lo mato, tío. Se está muriendo, eh. Muere, muere. ¿No se muere? Pablo, cuánto había le quitado, eh. Se murió, murió, murió. Muere. Perfecto. Viene por aquí alguien seguramente. Ahí está. No se murió, pero bueno, no pasa nada, chavales. Vamos a reventarle la careta aquí. Porque nosotros somos unos crack. ¿Y esta pistola? Que me hagan... ¿Por qué eso no es así? Como que me bajaron de rango. Ni puta idea. Ese rato que no juego al cenar, chavales. Bueno, lo jugué ayer. Pero con ustedes, obviamente. ¿Qué es allá arriba, vieja? Bájate ahí, vieja, anda. Esta gente no sabe nada más que inventar, chavales. Están más nuevas, eh. De vez que la veo. Está arriba todavía la chica esa. No. Vamos a ver qué hacemos, chavales. Si podemos ganar esta partida. Perfecto. Muérete. No se muere, eh. El bro ese. Bueno, da igual, chavales. Solo es para demostrarle los FPS. Ahora mismo estoy brutamente exagerando con los FPS, chavales. Ahora me dedico, eh. Y decir sincero, ahora mismo estoy reventando con los FPS esto, tío. Solo que... Si me sale el puto respawn al lado de mi cara, obviamente voy a perder. Hola, felina. Mira, ahí hay uno, creo, eh. Ah, no. Eso es el respawn de mío. Están allá. Míralos allá. Morite. Gracias, pelotudo. Por aquí te debe venir uno. No. Míralo. Otro ahí. Me lo matan. Pero mato a este. Matamos a esta. Perfecto. Por atrás. Uy, pero lo maté, eh. No. No lo maté. Qué hijo. Se murió, se murió, se murió. Bien, 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 bien. Matamos a este. Perfecto. Tenemos ahorra aquí. Tenemos a este chaval también por aquí. Ya no hay más nadie. Vamos a ver. Mira aquí el agachadito que es un guapo. Ven, señorita. Oye, pero esta no sale del pobre libro. What the fuck, ven, pobrecita. ¿Queron morirte? Pero lo vieron, ¿no? Yo le di dos veces, chavales. Dos veces, eh. Menuda mierda de arma. Pero bueno, me ayudó la asistencia. GG. GG, asistencia, chavales. Wow. Wow. Vamos. Perfecto. Ya tenemos la de oro. Debe haber alguien por aquí, ¿no? El respawn de ellos ahora mismo es aquí. Coge. Solo me falta matar a una persona. Y ya estaríamos, chavales. Solo me falta ahora mismo matar a una persona. Vamos a ver si la podemos coger, como siempre digo, ruchando. ¿Por aquí hay alguien, eh? ¿O soy yo? Están para acá, ¿vale? Vamos a ver si podemos coger a este, ruchando. Ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Párate! Ya está, chavales. Ahí está, chicos. Ven que funciona perfectamente de arriba. Está 250... 275. Money, man. No hay FPS y baja. Y mi ping está alto, eh. Tengo el ping también alto. Sube 200 y baja 140. Sí, 140, 200, 140, 200. Muy buenas, chavales. Pues eso, chavales. Si te ha gustado el video, suscríbete para más. Compartir con tus amigos. Y darle un supremo like para más. Madre mía. Voy a salir porque... Voy a salir porque esa música mod tiene copyright. Y no quiero que salte copyright. Pues eso, chicos. Ya sabéis. Lo que les dije antes. Y... Si... Dejadme en los comentarios. Dice, oh, es supremo, si me funcionó. Voy a llamar FPS. ¿Vale? Prácticamente, de esto trata el video. De aumentar los FPS. Si te gustó, apoyarme con un like ahí, chaval. Y nos vemos con el próximo video. Bye, bye. Bye.